La constitución de sociedades también muestra lo excepcional de este ciclo expansivo. Entre 1916 y 1920 se crean el doble de sociedades que en el quinquenio anterior. Pero a partir de los años 20 se cierra este ciclo sin que se hubieran hecho más competitivos los grandes sectores productivos españoles ni se hubieran realizado las reformas institucionales necesarias. Hay una cuota de responsabilidad que hay que atribuir a la clase empresarial y bancaria española de la época. Todo el capital que se generó los beneficios por las exportaciones, al que Santiago Alba, liberal, quiso poner un impuesto, no se reinvirtieron en su mayor parte en nuevo tejido industrial, sino que todo ese capital se empleó en especulación inmobiliaria, compra de terrenos, edificaciones... Es decir, hubo una cortedad de miras en la clase empresarial española. El conjunto de los nueve años que comprende el ciclo provocado por la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1922, arroja unos resultados globales decepcionantes. Un exiguo 1,1% de aumento medio anual de la renta real por habitante. Evidencia el carácter especulativo de una parte del auge industrial, así como la amplitud de la crisis de posguerra, mermando lo antes conseguido. Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, la situación económica española estaba bastante mal. Se produjo una disminución de la producción, llegando en 1920 a niveles de 1913. Hubo cierre de empresas, aumentó el paro. La balanza comercial era negativa de unos 500 millones, llegando dos años después a ser el triple. Y por último se produjo una pérdida de inmigración a América, que fue compensada con la inmigración francesa. Los sectores en crisis por la pérdida de exportaciones fueron las textiles de Barcelona, naranjas y arroz en Valencia, construcción en Madrid, la minería en el País Vasco y Asturias, y las navieras y astilleros. La única excepción fue la industria de siderurgia vasca, que se modernizó. No hubo soluciones ni por parte de la patronal que querían seguir manteniendo sus niveles de ganancias que estuvieron durante la Primera Guerra Mundial, ni tampoco por los sindicatos que radicalizaron sus posturas con huelgas y actos violentos. En el invierno de 1920 se produjo el crack de la bolsa de Barcelona y de la banca catalana debido a la especulación que hubo en los cambios de moneda extranjera y el negocio bancario pasó al País Vasco principalmente y posteriormente a Madrid en segundo lugar. La situación en Barcelona estaba candente. La Liga Regionalista colaboraba con los militares para acabar con los obreros radicales. Esto hizo que unos años después van a nacer grupos catalanes que van a apoyar a estos obreros radicales como el Estat Català de Francesc Macià y Asia Catalana. El sindicato de la CNT estaba dividido entre la tendencia defendida por Salvador Seguí, una tendencia sindicalista que estaba en desacuerdo con la violencia, pero sus líderes fueron bastante tímidos en condenarla, y grupos paramilitares que atacaban fábricas y empresarios. Eran jóvenes, nada sindicalistas y que estaban a favor de la teoría de la propaganda por el hecho. Estos grupos paramilitares se impusieron a los de tendencia sindicalista debido a la crisis económica. De ahí que entre 1920 y 1921 se produjeron en Barcelona alrededor de 300 atentados con 150 muertos. Por parte de la patronal utilizó el cierre de empresas, lo que se conoce con el término inglés de lockout, y también contrataron bandas armadas para atacar a los grupos paramilitares sindicalistas. Las fuerzas del orden y la administración de la justicia se mostraron incapaces para acabar con este pistolerismo. La policía, adolescida de profesionalidad, era proclive a la corrupción, se le achacaba falta de impercialidad y además utilizaba procedimientos muchas veces semejantes a los pistoleros. Y para terminar este cuadro, nace un nuevo partido político que se llama Unión Monárquico Nacional, liderado por el industrial de Terrassa Alfonso Sala, que era un partido formado por conservadores e independientes cercanos a las cámaras de comercio y a la patronal del fomento del trabajo nacional. Defienden la monarquía de Alfonso XIII y hacen frente a la liga regionalista que consideran y la acusan de ser una separatista. Estas imágenes son las primeras que existen de la celebración del 1 de mayo. Son de 1919 y corresponden a la manifestación que organiza la UGT en Madrid. El sindicato celebra también la última gran conquista de los trabajadores, la implantación, hace pocos días, de la jornada de 8 horas. España es uno de los primeros países en introducir esta medida. Europa vive en esos momentos, azotada por una crisis económica profunda y generalizada que ha provocado un aumento de la conflictividad social y un gran desarrollo del sindicalismo. En nuestro país, la UGT ha llegado a los 250.000 afiliados y la CNT a los 700.000. El conflicto social se traslada de nuevo a Barcelona, donde los trabajadores y los empresarios se enfrentan abiertamente. La CNT vive una de sus etapas de mayor actividad. Organizados en el sindicato único, los anarcosindicalistas mantienen un duro pulso con la patronal. En 1919, el gran sindicato anarquista, la CNT, fue declarada ilegal en España. Después, por lo tanto, de una década de actuación a la luz del día, los anarquistas volvían a la clandestinidad, volvían a la persecución, volvían a que no se les reconocieran canales públicos y canales legales para actuar en favor de sus ideas. La consecuencia fue que los anarquistas volvieron a la violencia, volvieron de manera más intensa que nunca al pistolerismo, a utilizar el atentado terrorista, mientras que los patronos, por su parte, organizaron también bandas de pistoleros para reaccionar frente a esa presión revolucionaria del anarcosindicalismo. La reacción de la Federación Patronal de Cataluña es acabar de una vez por todas con el movimiento anarquista en Barcelona, creando los sindicatos libres, cuyos pistoleros abaten a los líderes sindicalistas. Las fuerzas de orden público aplican la llamada Ley de Fugas a los detenidos. Los dejan marchar para luego dispararles por la espalda. A la violencia desatada en la ciudad se suma la que afecta a parte del campo español. Labradores extremeños y andaluces se enfrentan a sus patronos y exigen el reparto de tierras. Comienza así una espiral de sangre, el pistolerismo, en la que el terrorismo sustituye a la lucha sindical. En siete años, entre 1914 y 1921, 523 obreros y 40 patronos mueren asesinados. Antonio Maura le sustituyó a Joaquín Sánchez de Toca y tuvo un gobierno breve de julio a diciembre de 1919. Intentó llevar una política de conciliación para resolver el problema de orden público en Barcelona. Nombró un nuevo gobernador, Julio Amado, que el 2 de septiembre llegó a un pacto con los sindicatos. El gobierno levantaba el estado de sitio, decretaba amnistía y se creaba una comisión mixta de trabajo donde estarían representados los obreros, los empresarios y el gobierno. A cambio de que los sindicatos, la CNT, condenara públicamente a los actos violentos. Pero esto se vino abajo el 15 de septiembre con el asesinato del jefe de policía de Barcelona, Manuel Bravo Portillo, un personaje bastante oscuro de la época. Manuel Bravo, durante la Primera Guerra Mundial, espió para Alemania, dando información a los alemanes sobre los cargueros españoles que después atacaban en el mar. Y también lo hizo para Francia. O sea, que este señor era un doble espía, siempre que obtuviera cualquier tipo de beneficio. Los dueños de los garitos y los prostíbulos del barrio chino de Barcelona le pagaban por su protección y Manuel Bravo organizó una red de confidentes reclutados en los bajos fondos de Barcelona para vigilar tanto a delincuentes como a sindicalistas anarquistas. Era partidario de usar métodos bastante duros y represivos. Era conocido como el pollo de la puñalada o el chulo del distrito quinto. En diciembre de 1918, se puso al servicio del capitán general de Cataluña, Milán del Boch, y de la Federación Patronal, formando un grupo paramilitar llamado la Banda Negra, que se dedicaba a hacer atentados contra los anarquistas. Tras el asesinato del jefe de policía, la respuesta del gobierno fue contundente. Envió a Barcelona 2.000 guardias civiles y nombró un nuevo jefe de policía, llamado Miguel Arlegui, que colaboró con el gobernador militar, Severiano Martínez Anido, y juntos acabaron con los atentados anarquistas, aplicando la ley de fugas. El 19 de octubre de 1919, apareció la Corporación General de Trabajadores, más conocida como la Unión de Sindicatos Libres. Sus fundadores eran anarquistas y defendían el mutualismo, la caridad y la enseñanza escolar. Rechazaron, para poder afiliarse a los sindicatos, la afiliación política y la confesionalidad católica, con el objetivo de dar cabida a la mayor parte de los obreros. Y crearon también una fuerza paramilitar para enfrentarse a los pistoleros anarquistas. El 27 de octubre, la patronal decretó el lockout. El lockout, acordaros que es el cierre de empresas, que afectaba a más de 200.000 obreros y duró hasta enero de 1920. La aplicación del lockout hizo que los sindicatos abandonaran la comisión mixta que había pactado con el gobierno y recomendaron la acción directa y las huelgas. En esas fechas, en Madrid, se inauguró la primera línea de metro. El proyecto original es de 1914, liderado por Miguel Otamendi, pero cuando él diseñó dicho proyecto, nadie confiaba en él porque lo consideraban demasiado prematuro. Tres años después, el 24 de enero de 1917, se obtuvo la concesión y se creó la compañía metropolitana Alfonso XIII con un capital de 8 millones de pesetas. De estos 8 millones, la mitad, 4 millones, fueron aportados por el Banco de Vizcaya, pero el resto hubo bastantes dificultades para conseguirlo hasta que el rey aportó de su bolsillo un millón de pesetas y este hecho convenció a todos los inversores remisos y pudimos alcanzar los otros 4 millones que faltaban. El 23 de abril de 1917 se iniciaron las obras y el 17 de octubre de 1919 se inauguró la primera línea. Entre estos dos años, los problemas a los que se enfrentó la construcción de la primera línea del metro fue al subsuelo de Madrid, a las dificultades que tuvieron para importar material debido a la Primera Guerra Mundial y sobre todo a las trabas del ayuntamiento, ya que no estaban de acuerdo en que la concesión después de 99 años pasara al Estado y no al ayuntamiento. Esta primera línea de metro iba de sol a cuatro caminos, era de una longitud de tres kilómetros y medio y tenía ocho estaciones. Nací en Madrid en 1852. Mi padre fue médico personal de Isabel II. Me licencié en Derecho en la Universidad de Madrid a los 20 años, pero no llegué a ejercer la profesión porque me dediqué a la política en las filas del Partido Conservador. Fui diputado y pasé por muchos cargos secundarios de la administración. Fui alcalde de Madrid en dos ocasiones y ministro en varios gobiernos y en diferentes carteras. Fui seguidor de Eduardo Dato en la extensión del Partido Conservador y de julio a diciembre de 1919 presidí el gobierno. Aunque intenté la conciliación de los conflictos sociales, me vi obligado a dimitir a causa de la intolerancia de la patronal catalana, la desautorización de las juntas militares de defensa y la oposición del ejército en general. Me opuse a la dictadura de Primo de Rivera. Tras su caída, fui llamado por Alfonso XIII para formar gobierno en 1931, pero rehusé. Durante la Segunda República me mantuve apartado de la vida política. Fallecí en Pozuelo de Alarcón a los 90 años. Otro frente abierto que tenía Sánchez de Toca eran los militares. En julio de 1919, alumnos progresistas de infantería de la Escuela Superior de Guerra pidieron la eliminación del Estado Mayor como cuerpo independiente. Su objetivo era acabar con la cúpula conservadora de las juntas de defensa y su argumento era el tema de los ascensos rápidos que perjudicaban al resto de los compañeros. Proponían un servicio de Estado Mayor donde jefes y oficiales provinieran de la Escuela Superior de Guerra, siguieran perteneciendo a sus cuerpos y guardaran el orden de escalafón para los ascensos. La respuesta de los militares conservadores fue la creación de un tribunal de honor para juzgar a dichos alumnos y estos denunciaron a las juntas de defensa como ilegales. El Consejo Supremo de Guerra se posicionó y negó validez al tribunal de honor, lo que supondría ceder soberanía en temas militares al ejército. Entonces las juntas de defensa reclamaron al capitán general de Madrid, intervinieron las cortes, el propio rey y el mismo gobierno y se decidió dar validez a dicho tribunal de honor y expulsar a los alumnos. El 1 de diciembre de 1919 el ministro de guerra se negó a la expulsión de los alumnos y dimitió y ocho días después todo el gobierno presentó su dimisión ya que no podían tener el control sobre las juntas de defensa. Al día siguiente de la caída del gobierno de Sánchez de Toca en Madrid, en el Teatro de la Comedia, se realizó el congreso de la CNT a iniciativa de la sección de Barcelona liderada por Salvador Seguí y Ángel Pestaña. ¿Por qué se decidió hacer dicho congreso? Porque desde 1911 se habían producido muchos cambios en la sociedad y había que replantear tanto las tácticas como fijar los principios de la CNT. El congreso duró nueve días del 10 al 18 de diciembre y estuvieron presentes 437 delegados que representaban a 700.000 federados y a 56.000 no federados. Más del 50% de los delegados eran de Cataluña y de ese 50%, la mitad, pertenecían a la ciudad de Barcelona. A las conclusiones que llegó este congreso fueron apoyo a los principios colectivistas, rechazo a la fusión entre CNT y UGT, adhesión a la tercera internacional y la vuelta a la acción directa dejando las tendencias sindicalistas de Salvador Seguí. En el segundo congreso de la CNT, celebrado en el Teatro de la Comedia de Madrid en diciembre de 1919, Seguí fue, con Quintanilla y Pestaña, la figura más destacada entre los delegados. Al abordarse el problema de la revolución rusa y de las relaciones entre la CNT y la Cominter, Seguí adoptó una posición intermedia entre la de Quintanilla, contrario al ingreso, y la de los grupos prosoviéticos, declarándose partidario de que la confederación se adhiriese provisionalmente a la internacional comunista, pero sin dejar por ello de consignar que ésta no encarnaba los ideales de sindicalismo antiautoritario de la CNT. Somos partidarios, por necesidad de la realidad, no en teoría, de entrar en la tercera internacional, porque esto va a avalar nuestra conducta en el llamamiento que la CNT va a hacer a las organizaciones sindicales del mundo para constituir la verdadera, la única y la genuina internacional de los trabajadores. Sostenemos que hay necesidad de incorporarnos a la tercera internacional circunstancialmente y que luego la Confederación Española convoque a todas las organizaciones sindicales del mundo para organizar definitivamente la verdadera internacional de los trabajadores. Tras la terminación del Congreso de la Comedia, Seguí siguió postulando la unión con la UGT, pero combatido por motivos formales por Quintanilla, se retiró por una temporada a Tarragona, donde trabajó en el campo. Nací en Guernica en 1856 dentro de una familia aristocrática. Mi padre era el tercer conde de Montefuerte. Hice las carreras de ingeniero agrónomo y de derecho en la Universidad de Madrid. Nada más terminar mis estudios, comenzó mi carrera política dentro del Partido Conservador, con apenas 18 años. Sentía predilección por los asuntos económicos, agrarios y hacendísticos. Desempeñé casi todas las carteras ministeriales y fui presidente del gobierno en dos ocasiones, además de senador, diputado, gobernador del Banco de España, presidente del Senado y alcalde de Madrid. Mis gobiernos fueron breves y de transición. En el primero recibí el encargo de preparar unos presupuestos, ya que llevábamos cinco años sin aprobar uno, y lo logré. Tuve problemas con las huelgas ferroviarias y las juntas de defensa. En mi segundo gobierno, tuve que hacer frente a las alteraciones sociales en Barcelona y, sobre todo, a la derrota del ejército español en anual en 1921. A los dos años de dejar la presidencia del gobierno, fallecí a los 67 años. A Sánchez de Toca le sustituyó el gobierno de Manuel Allende Salazar, que también tuvo una duración breve, de diciembre de 1919 a mayo de 1920. Fue un gobierno mucho más débil que el anterior y su único objetivo fue ganarse la confianza de las juntas de defensa. En cuanto a la situación de Barcelona, empeoró. El 12 de diciembre de 1919 nombró un nuevo gobernador, Francisco Maestre, que colaboró con la patronal y con el capitán general de Cataluña, Milán del Boch, con el objetivo de reprimir a la CNT. Pero ni acabó con el lockout, ni tampoco acabó con el pistolerismo. En febrero de 1920, Valeriano Weyler sustituyó a Milán del Boch, ya que el gobierno se negó a que Milán del Boch declarara el estado de sitio. Después de la caída del gobierno de Manuel Allende Salazar, vendrá un nuevo gobierno de Eduardo Dato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!